tranquilos, frescos, ya les voy a contestar sus preguntas coronavirus, ay, no podía ser bueno, sí, no, a veces molestan a veces no molestan de utilizar esa palabra yo les había dicho y hay un en vivo, un compendio de todo lo de la pandemia desde el inicio del 2020, yo les empecé a comentar todo lo que iba a suceder de la pandemia el señor coma a través de visiones, sueños me mostraba lo de las vacunas, me mostraba lo de las variantes, las mutaciones me mostraba los picos que se han dado y ahorita yo lo subí hace, no sé, 20 días no me acuerdo de el fin de la pandemia como tal, de la pandemia no del bicho como tal, el bicho va a seguir ya se los había explicado a ustedes van a haber más mutaciones, eso va a mutar mutar, mutar, mutar y vamos a escuchar de nuevas mutaciones ya lo estamos operando sí pero tenemos que cuidarnos porque hay casos donde se alebreza y sube hay picos que suben y al que lo coja bajo de defensas pues grave pero ánimo que de esto estamos ya saliendo vamos para adelante una vida sana buena alimentación ejercicio y suplementos vitamínicos para las defensas eso lo hablamos en algún programa utilicen el tapabocas no sean así cuando ustedes vayan a sitios que haya mucha gente trate de usarlo un rato y eso ayuda acuérdense que el señor me mostró en un sueño que era importante usarlo van a seguir van a aparecer nuevos virus y viejos virus esto yo se los vengo diciendo desde hace rato yo les dije bueno pero este domingo en 23 van a aparecer nuevos virus y viejos virus tenemos que cuidarnos epidemias no pandemias yo desde agosto del año pasado se lo vengo diciendo epidemias no pandemias sectores donde el bicho se alborota donde otros virus se alborotan acuérdense que yo fui el primero que les comenté desde el 2021 de la viruela del mono y les dije que no iba a ser pandemia mundial y gloria a Dios no ha sido pandemia ni va a ser con la ayuda del señor van a haber medidas de restricción en países de tanto para los viajeros migración el uso de tapabocas el aislarimiento en algunos países va a ser un poco fuerte en algunas regiones no en todo a nosotros como ya nos aquí esto ya pues hemos vivido varios picos y se ha extendido la mayoría ya hemos estado inmunizados tanto con vacunas como con el bicho muchos han sido asintomáticos o no les ha dado tan duro pues tenemos esa cierta ventaja pero si nos coge una enfermedad y se nos pega el bicho pues eso es jodido es complicado entonces pilas por eso se va a descubrir efectos colaterales de las vacunas que eso yo ya se los había explicado desde antes que salían las vacunas yo les dije en qué épocas iban a salir cómo iban a salir cómo nos iba a beneficiar y también que iban a afectar hay vacunas vacunas que si usted se quiere vacunar vacúense si no yo le respeto no hay problema yo he sido pro vacuna ahí así se enverraquen los que me están mirando porque el señor a mí me lo reveló de qué sirve no es que iba a acabar la pandemia yo se los expliqué hay un compendio donde hablo de las vacunas búsquenlo ahí en youtube tanto yo les dije meses meses atrás la conjunción de la vacuna con la inmunidad natural nos iba a ayudar a pasar este proceso a que se volviera una epidemia y con el tiempo va a quedar acá con nosotros pero va a ser como una gripa más entonces tenemos que orar y pedirle al señor todavía falta ahí vamos vamos muy bien estoy a toda a toda a toda a ver si pueden mire son las 10 y 40 vamos a hacerle a ver hasta donde podamos salud gripe algo que yo he llamado gripe 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 más COVID ya puedo decir eso espero que no me cancelen una vez me bloquearon un video por eso es la fusión la mutación de esas dos porquerías del COVID y la gripe eso es lo que nos está dando ahorita se vienen estamos en unas olas de gripas de virosis muy fuertes pero es por la gripe COVID la fusión de las dos entonces por favor cuidarnos se viene rebrot niveles se va a subir los contagios del COVID van a salir nuevas variantes mutaciones pero no nos preocupemos yo les dije que ya este año nosotros ya pasamos desde el año pasado desde junio a este año yo les dije que eso ya lo estamos superando pero pero eso no quiere decir que se haya desaparecido y yo se los dije a ustedes entonces en algunos lugares va a haber rebrotes virosis fuerte respiratorias como se han dado y se van a seguir dando en algunos lugares si van a volver como a el uso de la mascarilla por ejemplo algunas normas de de cuidados pero eso no va a ser general ni vamos a entrar a otra pandemia por ahora si he visto una en el futuro pero ahorita ahorita no entonces estemos tranquilos me preguntaban sobre la gripa aviar H5N1 va a seguir afectando y se va a ver todo este año en muchos pájaros en muchos animales en muchas aves pero también va a pasar a otros seres a otros animales entonces pues la cosa va a estar peluda por ese lado va a estar fuerte de al hombre si lo afecta pero no no tiene esa facultad para poderse pegar tan fuerte a los seres humanos pero si a los animales en este caso a las aves y de las aves a otros animales se va a ver mucho alergias este año yo se los dije el año pasado y este año entonces tenemos que cuidarnos porque las las alergias nos producen otro tipo de malestades Marburgo y lo que es ahorita en África que se ha alborotado va a seguir dándose ese va a haber virus yo se los he explicado el año pasado virus antiguos virus nuevos mutaciones todo eso se empieza a desarrollar y a salir por ahí entonces tenemos que cuidarnos en el tema que tiene que ver precisamente con este tema de las predicciones dice monseñor nosotros a lo largo y ancho de todo el trabajo que se ha hecho en Colombia en diferentes partes de América Latina vemos también que el tema del coronavirus fue una pandemia que golpeó el planeta se avecina o no algo similar en relación con este tema en donde todavía el coronavirus sigue afectando la vida de las personas en el mundo no va a haber epidemias bueno este es un tema bien bien interesante porque desde que inició la pandemia yo dije cómo iba a ser cómo se iba a desarrollar cómo se iban a dar las vacunas cómo se iban a dar los picos cuando se iban a dar picos yo decía mire este mes a este mes eso hay un compendio compendio de tres horas donde hablo sobre eso y cuando se iba a empezar a mejorar que era desde junio del año pasado a enero febrero de este año y así fue van a seguir apareciendo virosis fuertes nuevas y viejas a nivel mundial pero por ahora por ahora no en el futuro si se ve que va a haber otra pandemia bien seguimos con la información vamos a hablar ahora del antrax y una advertencia por parte de la organización mundial de la salud porque hay cuatro fallecidos por este virus por esta enfermedad y por otro lado hay más de 600 casos sospechosos si es lo que se viene diciendo lo cierto es que el foco se encuentra en Zambia de esta manera la OMS emitió una alerta entonces sanitaria urgente debido a este brote sin precedentes de una enfermedad llamada antrax ante la que pide máxima precaución ahora este brote cuyo foco se encuentra en Zambia bien lo venía adelantando ha confirmado cuatro muertes y 684 casos sospechosos se advierte que este brote tiene un alcance sin precedentes y presenta un riesgo considerablemente alto decían textualmente incluso para los humanos y esto tiene que ver con la exposición de la población al manipular cadáveres de animales fallecidos y al consumir carne de animales infectados esta bacteria se encuentra en áreas agrícolas de América Central y Sudamérica África Subsahariana también el centro y sudoeste de Asia el sur de Europa Europa Oriental y el Caribe de acuerdo con este organismo internacional el brote de antrax tiene un alcance sin precedentes porque claro afecta a 9 de las 10 provincias de Zambia y hay un riesgo real de que traspase fronteras debido al frecuente desplazamiento de animales y también de personas de hecho también se sospecha que podría haber llegado ya a Ghana a... a... a...